El doctor Jesús Martínez de la Fuente, químico y experto en nanotecnología, ha participado en este evento, en el primer workshop sobre el desafío de la era digital en el campo médico, con una exposición apasionante sobre la influencia en la práctica cotidiana de la medicina, de las técnicas más novedosas en nanotecnología. ¿Podría resumirnos cuáles son las líneas más innovadoras, con más futuro en este horizonte de 2040, orientado a esa medicina personalizada, singularizada? Bueno, desde el punto de vista de nanotecnología, los principales retos es conseguir un diseño racional de estas nanopartículas para poder conseguir mejorar las terapias, haciéndolas más selectivas y obtener sistemas de detección para un diagnóstico lo más precoz y preciso de distintas patologías. Partículas químicas que por su tamaño consiguen pasar membranas, que activadas con láser a muy pequeña energía, con una densidad de luz muy alta, consiguen una eficacia específica. ¿Cuáles serían los campos médicos donde previsiblemente van a tener más impacto estas tecnologías en el futuro? En el campo del diagnóstico, a día de hoy, son una realidad. Existen muchos sensores basados en estas nanopartículas, en esta nanotecnología, y de hecho, existen unas empresas de nueva creación que están empezando a crecer gracias a estas nanotecnologías. En el campo de la terapia, sobre todo, se está centrando en el tratamiento de cáncer, aunque últimamente se está viendo un incremento considerable en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Los grandes retos a cubrir son, primero, entender la toxicidad, la acumulación, la degradación de estos sistemas en el organismo. Son herramientas novedosas y, por lo tanto, para una aplicación en vivo todavía quedan muchas preguntas por responder. En el campo del diagnóstico no tenemos esta problemática y eso es lo que ha hecho que, en tiempo récord, el número de dispositivos que se encuentran en el mercado incluso sea muy abundante. Marcadores de alteración genética versus secuenciación genética, mejora de la nanotecnología en el campo de diagnóstico con el horizonte de la medicina personalizada y genómica, como habíamos tenido esta mañana. Sí, lo que se pretende es conseguir sensores que sean más sensibles y, por lo tanto, que no haya que amplificar tanto la secuencia y, de esta manera, conseguir medidas lo más rápido posible, con menor número de interferencias, etc. ¿Aplicación también posible en campos de telemedicina, cribado de enfermedades en un gran número de población? Sí, al final lo que consigues, si son sensores que sean de sencillo uso económicos, al final lo que vas a conseguir es que el mayor número posible de la población los pueda utilizar, no solo en países ricos, sino también incluso en vías de desarrollo, claro. Y, por último, estamos viendo que, evidentemente, todos estos retos solamente se pueden enfrentar desde una perspectiva multidisciplinar. Hemos visto, estamos viendo la influencia de la capacidad de gestión de la información. ¿Qué perspectiva de cara a este desarrollo exponencial que está teniendo la capacidad de gestión informática puede llegar a tener en el desarrollo de nuevas partículas y aplicación de estas partículas desde el punto de vista de gestión de ese genoma o de esas diferentes secuencias genéticas que podemos encontrar en las diferentes enfermedades? Bueno, al final, lo que estamos introduciendo son herramientas para obtener más resultados. Yo no creo que vaya a suponer un problema al tratar la información que se obtenga. Al final son tecnologías, son nuevas tecnologías para obtener un diagnóstico. No creo que vaya a suponer un problema. Muy bien. Muchas gracias, don Jesús, y enhorabuena por su participación. Gracias.